La dictadura de 1976 en Argentina dio vía libre a la llamada guerra sucia contra los opositores y cualquiera que les diera una mano. Los buscaron para arrestarlos, torturarlos y asesinarlos. Por aquel entonces, Jorge Mario Bergoglio era el provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Aprovechando su posición, escondió y ayudó a escapar a los jesuitas que de él dependían. Se fijaba bien en qué estaba cada jesuita y si estaba muy comprometido, muy comprometido en alguna cosa que pudiese ser peligrosa. Y así tuvo que salvar a muchos jesuitas. Algunos dos que yo conocía, hizo lo posible porque los sacó de la Argentina para salvarlos de una posible muerte. En 2013, el periodista Nelo Escavo llevó a cabo una investigación para aclarar si Bergoglio fue cómplice de la dictadura o no. En su libro La Lista Bergoglio plasmó lo que testigos presenciales le afirmaron, que Francisco era inocente. Las dos primeras personas salvadas por Bergoglio eran una que ahora vive en Roma y que no quiere ser identificada. Se parecían mucho. Y Bergoglio, sin saber cómo ayudarlo, decidió vestirlo de sacerdote y dejarle su propia documentación. Así pudo pasar la frontera hacia Brasil. Esta es probablemente la primera persona a la que Bergoglio ayudó de forma instintiva. Hubo otros sectores que no consideran a Bergoglio cooperador de la dictadura, pero dicen que podría haber hecho mucho más por la gente. El ejemplo paradigmático es el caso de los jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix. Ambos fueron arrestados y torturados durante casi medio año. Bergoglio habló con altos mandos del gobierno para liberarlos antes, pero no lo consiguió. Algunos no le creen, pero no tienen pruebas de lo contrario. El Papa no tuvo nada que ver con la dictadura. Es decir, no fue cómplice de la dictadura. No fue de los obispos que estuvo más en la avanzada de defensa de los derechos humanos, porque prefirió más una diplomacia silenciosa. La lluvia de críticas contra Francisco se activó cuando fue elegido Papa. Sin embargo, el acusado no se pronunció ni entró en el debate. Algunos sacerdotes y obispos en 2006 y 2007, 30 años después de la caída del gobierno militar, descubrieron lo que hacía Bergoglio y fueron a preguntarle por qué nunca ha dicho nada de esto. Él siempre ha preferido callar. Es difícil encontrar una explicación precisa. Una de las hipótesis que manejo es que Bergoglio, un poco por su psicología personal y de jesuita, prefiere no volver a alimentar la polémica sobre aquella época, que es una época pasada, una época de dolor. A lo largo del pontificado, Francisco no se ha defendido ante acusaciones de este u otro tipo. Otro ejemplo de esta manera de proceder se produjo volviendo de Irlanda en 2018. Lo acusaron de haber protegido al cardenal McCarrick, acusado de abusos a seminaristas. Su respuesta fue esta. ¿Leggete vos atentamente el comunicado y fate vos el vuestro juicio? Yo no diré una palabra sobre esto. Creo que el comunicado habla de sí mismo y vos tenéis la capacidad jornalística suficiente para obtener las conclusiones. Será que Francisco no querrá alimentar polémicas, pero en todo caso, el único que tiene todos los datos sobre qué hizo y qué no durante la guerra sucia en Argentina es el mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!